hola 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 mi gente el día de hoy voy a hacer el vídeo en la estación del tren británica con los rieles llenos de nieve vamos a ello boom hola 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 mi gente feliz mitad de semana la capitalización de mercado el día de hoy ha bajado un poco sin embargo todavía tenemos 1.35 trillones de dólares lo que sí ha subido 8% es el volumen así cuando bajó el mercado la gente empezó a comprar y a vender como locos y bueno los que le temblaron la mano y vendieron la gente inteligente compró así que bueno aunque puede seguir bajando el mercado por supuesto en todo bullrun en todo mercado alcista hay correcciones pero una cosa es corrección para seguir subiendo y otra cosa es cambio de tendencia bajista tengo una noticia importante aquí de bitcoin que la gente está nerviosa que si nos vamos a 50 que si nos vamos a 10 mil que cómo va el bitcoin y él os va a decir algo está rebotando en la parte baja del canal bajista si logra mantenerse dentro del canal debería buscar la parte alta en los 46 mil dólares si logra romper deberíamos ver un fuerte soporte y bueno un punto de recompra en los 42 mil dólares atentos yo como estoy arriesgando mi dinero yo mandé a hacer un loan en 44 mil 687 con una salida en 44 mil 50 de stop loss y un take profit número 1 en 46 mil 420 y un take profit número 2 si explota a 47 mil 124 yo aquí estoy apalancándome así que miren la diferencia del riesgo beneficio de la raya roja lo que estoy lo que estoy permitiéndome perder y la raya verde lo que estoy ganando si se da mi trade en este momento está en 44 mil 952 dólares así que si ya yo compré 44 mil 687 ya estoy ganador ha subido 350 400 dólares más ethereum mi forma de pensar es que bajó un 8.69 por ciento para liquidar todos esos esos sobre apalancamientos en long yo creo que ethereum le queda le queda gasolina si me lo pregunta en la parte alta podremos ir a la parte positiva hablando al alza que puede superar los 1800 dólares y en la parte de negativa tenemos una línea de tendencia que podría tocar en los 1681 y de romperla podría ir a los 1500 dólares por otro lado tenemos que twitter considera pagos con bitcoin para los empleados dice el director financiero y rusia ha importado su mayor lote de equipo de minería de bitcoin no les hace así como como una duda porque hace dos semanas pusieron ilegales las criptomonedas y mandaron a venderlas y después de dos semanas vienen y tienen el mayor lote de equipo de minería de bitcoin igual que en venezuela que nadie puede minar pero en las bases militares todo el mundo está minando no perfecto noticia un poquito especulativa en coinbase acaban de poner la moneda numair nmr así que ya la gente americana puede comprar la moneda y esto 51 por ciento de los casos hace que la moneda aumente bastante de precio yo he caído en fomo y la he comprado no mucho compré lo que estoy dispuesto a perder la he comprado ahorita en este precio 43.8 44 dólares no compré muchos y bueno está llegó a un spike a los 49 dólares pero ya tenemos un rci sobre comprado pero tenemos un volumen perfecto así que me da igual el rci porque ese volumen me confirma que la gente de verdad está comprando y que la alza tiene no tiene ningún ningún negativismo ni ninguna divergencia ok en gráfica de cuatro horas podemos ver un una curve una curva que si ponemos del mínimo al máximo me llevaría a los 67.4 dólares con un 49.40 por ciento nada despreciable si me lo preguntan cake si vieron mi vídeo de ayer yo les dije que yo vendí una parte en 5.3 vendí otra parte hoy en 8 y los que yo vendí en 8 los volví a comprar en 5.3 así que vamos a ver cómo termina mi trade de cake que va súper perfecto cuando los vendí en 5.3 el día de ayer que si vieron mi vídeo saben que es verdad ya tenía un 50 por ciento de ganancia los que vendí en 8 ya tenía como un 80 70 por ciento de ganancia y los que vendí en 8 los volví a recomprar en 5.3 así que vamos a ver cómo termina esto cómo yo hago esto lo que hago es que yo pongo las órdenes yo no estoy pegado el teléfono o en la computadora yo pongo mis órdenes de compra y venta y se ejecutan solas una cosa que quiero decirles porque ella hizo no está subiendo cuánto porque porque está ahí en las en las ganadoras simplemente porque van a regalar un airdrop el airdrop se llama que hay que y bueno por cada cuánto te van a dar 0.5 kiwi ok más información mente terminadas y la vas a ver básicamente yo no me he metido en cuanto un porque creo que llegué tarde subió un 42 por ciento cuando supe la noticia y yo creo que va a cruzar ahí el macd y el el volumen ya está bajando así que veremos qué pasó con eso avax que también se va a la luna pero tampoco me voy a meter ya con 62 por ciento de ganancia se compra barato y se vende caro no voy a comprar el 62 por ciento de ganancia ni imbécil que fuera a menos que pase lo de ape que sigue subiendo y no le paró a nada pero miren cómo se ve la gráfica de avax el macd en la parte de abajo y miren cómo se ve pnt casi lo mismo pero miren que está sumamente en 79 por ciento está pnt una locura y miren esas gráficas locas de de binance así que mucho cuidado cuando venga 79 por ciento de ganancia tengo que meterme eso va a 6.4 su máximo pero es que 6.4 fue un spike grosero y asqueroso manipulado e ilegal así que mucho cuidado con estas moneditas así para los que me siguen a mí saben que tuvimos 14 días y 12 horas en un proceso de acumulación entre 60 y 70 dólares esa espera fue bastante positiva porque el día de hoy hemos tenido un 119 por ciento no lo vendí con 119 por ciento de ganancia ya que llegó a 154 pero lo vendí en 100 dólares que fue alrededor de un 45 por ciento de ganancia nada despreciable actualmente está en 123 y llegó a 154 boom me perdí esos 100 y esos 119 por ciento de ganancia pero igual salí ganador que has hecho ya y son las últimas compras bueno compré la nmr que salió en conveys de especulación he comprado más tita para acumular y me metido en ese fp tengo el presentimiento que eso va a subir si no saben se va a alistar creo que en huobi y ya de 7 dólares bajó a 2. algo he vendido mi juni se vendieron automáticamente y bueno comprado más cardano cuando bajó el precio de cardano el día de hoy que eso se bajó 11 comprarán automáticamente y he vendido automáticamente los ripple creo que en 0.52 creo que algo así y bueno cosas que quiero decirles que bueno que no compren nano cuando esté en 20 por ciento de ganancia en compren nano hoy si les gusta nano que está menos 10 por ciento compra barato vende caro el hecho que esté menos 10 por ciento hoy no quiere que no quiere decir que el proyecto se va a cero compren barato vendan caro compren nano en menos 10 por ciento no lo compren mañana cuando suba 50 por ciento para ir terminando muchísimas gracias seis meses con el canal 841 suscriptores y bueno terminando el vídeo quiero decirles que no sé lo que pasa con grt ni siquiera quiero hacer la gráfica porque me da me quiero poner a llorar porque los vendí súper barato one inch sigo acumulando está en 4.9 yo creo que eso va a subir y bueno la cosa con bnb que no está fácil le está en 130 dólares y llegó a estar a 148 dólares y qué hacer con bnb no sé qué decirte mi último bnb lo compré en 44 dólares no lo pienso vender eso es lo que te puedo decir y bueno terminando el vídeo saben que yo hice mi long en en 44 mil 600 y ya antes de terminar el vídeo estaba en 45 mil 80 casi en 45 mil 100 muchísimas felicidades a ese que tiene un 25 por ciento en dash con una señal que di no era mía era de otro de otro grupo pero bueno aquí estamos para ayudarnos si no estás en mi grupo privado somos 89 personas ya quedan 11 cupos 25 dólares único pago y después solamente son colaboraciones personales de cada quien alguien me puede dar 10 dólares porque estudiante alguien me puede dar 200 dólares porque la mamá es millonaria pero lo único que yo quiero son 25 dólares quedan 11 cupos ese precio y después lo que usted me quiera dar nos vemos mañana en un próximo episodio sin antes decirles que abajo en la descripción del vídeo está el link de de pro de alternative profit es una página web para aprender a tradiar aprender de la psicología con vídeos con enseñanzas hecho y realizado por latinos caribeños 100% en español nos hablamos mañana en un próximo vídeo suscríbete y dale like adiós las gracias y 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 Gracias.